Quizás mucha gente a la hora de recordar sus trades o contarlos solo cuenta las historias positivas, pero yo en este caso voy a contar una historia negativa. El trade que nunca olvidaré es una experiencia que me marcó a nivel de inversor y que creo que me hizo aprender mucho. Fue el día del 23 de junio de 2016, una noche, la noche de San Juan, que además nunca olvidaré. ¿Por qué? Porque fue la noche en la que se empezaron a contar los votos del Brexit y yo tenía unas posiciones en índices, todas alcistas, y bueno, ya de antemano yo esperaba que no saliese adelante el Brexit y yo sabía que el potencial de ganancias que podía obtener, porque era una decisión que todo el mundo casi contaba con ella, que no iba a salir adelante, pues el potencial era pequeño. Pero si salía el Brexit adelante, las caídas en la bolsa iban a ser muy grandes. Al final lo que pasó fue que, contra todo pronóstico, salió adelante el Brexit y al día siguiente los mercados abrieron muy a la baja, lo cual me costó para mi cartera de inversión de aquel momento en torno a un 40% de pérdidas. Hay que saber gestionar el riesgo. Ante un potencial de ganancias, quizás, de un porcentaje pequeño, no puede ser que arriesgues un porcentaje muy grande de pérdidas. Con lo cual hay que intentar cambiar esa estrategia. Tenemos que buscar porcentajes de ganancia mayores para pérdidas limitadas en el caso de que ocurran. Y ese es mi consejo y lo que aprendí con el trade de mi vida.